Y bien, seguimos abordando las consecuencias del paso de la depresión tropical, tanto ETA como IOTA en el país. Sabemos que muchas comunidades aún permanecen anegadas e incomunicadas. Tenemos detalles en voz de Carla Mejía, quien está junto a las autoridades de Provial, para darnos a conocer el reporte de cuántas carreteras aún están afectadas por las inundaciones generadas por la tormenta IOTA. Adelante, Carla, ¿cómo estás? Cuéntanos más. Muy buen día para ti. Buenos días, Odili, qué gusto saludarte. Como tú dijiste, pues son consecuencias que se ven después de una tormenta. Recordemos que empezó ETA y después IOTA. Y todas las personas que viven en estos lugares, como es Altaverapaz, Petén y Zabal, fueron afectados terriblemente. Hay lugares donde todavía están sufriendo las consecuencias, incluso hay personas que todavía nos comunican que es difícil el poder transitar en estos puntos, pero qué mejor que los de Provial para que nos indiquen cuáles son estos puntos que están afectados, qué poder decirle a la población para que tome sus precauciones, porque sigue lloviendo, Juan Carlos Aquino, y sabemos que son alrededor de 11 lugares donde están afectados. Gracias, buenos días. Desde el centro de Provial le damos seguimiento a una serie de bloqueos que afectan la circulación, son inundaciones que afectan las principales carreteras del país. De hecho, durante el fin de semana estuvimos en el área de Altaverapaz y no dejó de llover durante los tres días que estuvimos en el lugar. Pero es importante mencionar que a esta hora aún continúan varias inundaciones que bloquean la circulación en lo que es la ruta de Cobán hacia Chisec. Recuerden que esta ruta que es la RD AB09 es la que comunica Altaverapaz con el área de Izabal y Petén. No hay paso en los kilómetros 248 la aldea Sontén, kilómetro 252 la aldea Chajmacán, también el kilómetro 256 aldea Balbatzul y el kilómetro 277 la aldea Semuy. Es importante mencionar también que en la ruta sea 13. Esta es la ruta que comunica a la frontera con Honduras. A la altura del kilómetro 303 únicamente está habilitado el paso para vehículos de transporte pesado y vehículos de doble tracción. La ruta CA11, esta es la ruta que comunica a Camotán con el Florido. A la altura del kilómetro 204 no hay paso por el puente Jupilingo que colapsó durante la tormenta Ayota. La ruta 7W, esta es la ruta que comunica a Los Chorros como bien se le conoce a Cunén y a Uspantán. A la altura del kilómetro 278 se presenta un puente colapsado y también varios derrumbes que afectan la circulación. La ruta nacional 5 que comunica a San Pedro Carchá con Fray Bartolomé de las Casas. Recuerde que acá se dio una inundación fuerte que a esta hora continúan las inundaciones bloqueando lo que es el kilómetro 267 la aldea Campur y kilómetro 279 la aldea Cajush. Con respecto a la franja transversal del norte, presenta inconvenientes a la altura del kilómetro 512, esto es en el puente Chicsoy, no hay paso en este lugar, ya se ha reportado en varias ocasiones y ya se tiene presencia y maquinaria del Ministerio de Comunicaciones, pero de momento no hay paso. En lo que respecta a la RD PET 011, esta es la ruta que comunica de Flores hacia el área de Zayachén. Ayer se cerró el paso como medida de prevención por la crecida del río La Pasión, ya tiene un aproximado de dos a tres kilómetros desbordado el río y no hay circulación, de hecho el ferry que es el que cruza los vehículos en este puente, en este río, no está funcionando. Cuando surgieron estos hechos que fue desde el 5 de noviembre, recordamos por lo de la tormenta Eta y después de Yota, pues las personas ahí se quedaron sin poder salir y algunos que tuvieron que desocupar sus viviendas. Hay gente que está transitando ya por estos sectores, por cuestiones de trabajo y todo, Juan Carlos, ¿qué les pueden recomendar a ellos? ¿O sí se ve la circulación de vehículos en estos puntos? De hecho, lo que es la que se vio más afectada con la tormenta Yota fue la ruta al Atlántico, la Sea Nuevo Norte, porque no hubo paso durante varios días en lo que es el puente Jones y el puente Santiago, esto es en el kilómetro 146 y 154. Es importante mencionar que ya hay circulación normal en lo que es la ruta al Atlántico, pero en las otras rutas muchos se están trasladando en balsa y transbordan para poder tomar los microbuses que están estacionados al otro lado de las inundaciones, pero sí las personas han buscado los medios para comunicarse entre sí. Gracias a Juan Carlos, sabemos que la situación es difícil para los que viven en estos sectores, sobre todo si ellos quieren salir del lugar o si necesitan algo. También sabemos que hay familias que se quedaron sin sus cosas, sin sus muebles, sin sus camas, otros que perdieron hasta sus viviendas, como es el caso de que Jaque casi desapareció todo este lugar y obviamente pues esta gente está necesitando ayuda. Si ustedes quieren ir al lugar, primero infórmense de cómo está la situación para poder transitar, porque el paso como mencionaba Juan Carlos, no es fácil, sobre todo para los que andan en un vehículo liviano de línea. Gracias Carla, aprovechando tu enlace, quisiera preguntarle a Juan Carlos Aquino, ¿cuándo contemplan las autoridades que podría comenzar a ser normal la circulación en el interior de de la República, tomando en cuenta el panorama como ellos lo están observando? Juan Carlos, preguntan en estudio que ¿cuándo ya podría estar todo de forma normal? Sabemos que ahorita pues ya dejó de llover, aunque usted mencionó que en Cobán, creo en alguna parte de Altaverapaz, está todavía lloviendo, entonces queremos saber como para cuándo ya podría estar todo, toda esta situación arreglada. De hecho, Conred le está dando seguimiento a la crecida de los ríos, al caudal de los ríos y se depende de eso, que deje de llover y así pueda disminuir la altura del agua sobre la carretera, porque en el área de Sonté donde estuvimos ubicados durante el fin de semana, tenía más de un metro de altura el nivel del agua sobre la carretera, por lo tanto no estaban transitando, pero sí es bastante las inundaciones que hay en el área de Altaverapaz, pero se depende de que mejore el clima en ese sector y también que Conred le está dando monitoreo constante a esto. Cuando ustedes se ven, observan el clima, ¿sí pueden trabajar o necesitan que se quite totalmente la lluvia o sí pueden hacer los trabajos? De hecho, en esos momentos se está esperando que disminuya la lluvia, porque nosotros sólo estamos brindándole seguridad vial a todas las personas que intentan viajar hasta esos lugares, también ordenando el tránsito en algunos sectores, porque sí hay bastante acumulación vehicular. Recordemos que el área de Petén es también traslada mucha mercadería hacia Guatemala y por eso es que hay largas filas de vehículos en algunos sectores. Perfecto, gracias Juan Carlos. Bueno, como bien escuchaste Odilí, no se sabe exactamente cuándo podría ya estar arreglada toda la situación de las carreteras en todos sus lugares afectados. Petén es el que se dio a conocer esta mañana, que es un lugar que también está incomunicado, pero es un trabajo que se está realizando, esperando que ya no llueva también por esos lugares, porque acá en la capital, pues muchos dicen aquí está tranquilo, está mejor el clima, no está lloviendo, está más fresco, pero en esos puntos es donde están pasando este tipo de problemas los pobladores de esta región, eso Odilí. Es impactante realmente lo que vemos en las imágenes que nos compartes, Carla, ya para finalizar, sabemos que también hay ciertas brigadas de provial que están llegando a comunidades, por ejemplo, de San Pedro Carchán, Altavera Paz, llevando ayuda humanitaria a estas aldeas que están incomunicadas y a los niños también. ¿Nos puede comentar algo, Juan Carlos, aquí en relación a esa labor que están haciendo ellos también? Así es, Odilí, una labor importante que hacen todos los guatemaltecos también, obviamente ellos tienen como la facilidad de poder llegar a estos puntos, Juan Carlos, nos pregunta Odilí en el estudio, ustedes están haciendo una labor humanitaria también, porque aparte de estar ayudando con esto que ya les complete en el trabajo, sino que ustedes también están llevando víveres, están ayudando a esta gente que más lo necesita. De hecho, desde acá de Provial se hizo la recolección en varios municipios o departamentos donde viven nuestros brigadas, ellos se tomaron la tarea de poner centros de acopio para recolectar víveres para algunas comunidades afectadas. De hecho, se llevaron varias picopadas de ayuda entre ellos, alimentos, medicinas y también ropa a la aldea Chimoté, que es parte de San Pedro Carchá, donde hay bastante necesidad. Obviamente hay más comunidades con necesidad, pero nosotros seguimos trabajando también en la cuestión humanitaria. ¿Qué lugares, Juan Carlos, ustedes que han podido estar de cerca con esta gente? ¿Hay algún lugar en específico donde ustedes creen que sí necesitan la ayuda y tal vez se nos ha pasado por algo? De hecho, en la aldea Chimoté y Campur es donde hay bastante necesidad, porque la población es bastante, la aldea es bastante grande y totalmente inundadas y, por lo tanto, necesitan lo que es alimento, ¿qué les digo? Ropa y las disposiciones que puedan ayudar a esta población. Algunos me preguntan ropa, ¿de qué tamaño, de qué edades, zapatos? Porque hay varios que me dicen, yo tengo niños, tengo ropa ahí, puedo darles, pero ¿de qué edades vemos de diferentes edades o cómo está ahí? De hecho, nosotros cuando se recolectó la ropa casi se seleccionó para edades, dependiendo de uno, dos, tres años y así se hicieron los paquetes para que fuera más fácil entregarle a las personas. Igual los alimentos, se habló con las personas, los centros de acopio y los cocodes para entregar esa ayuda y que así esta sea repartida homogéneamente entre todas las personas. Es mejor que ya vaya seleccionado todo. Exactamente, es mejor para que así no se evite el desorden, porque recordemos que en las comunidades hay bastantes personas y no se les puede entregar, ¿qué le digo? Ropa de un año a una niña de 10. Entonces, sí sería mejor repartir la ropa, la medicina y los alimentos. ¿Tienen clasificadas las personas cuántas hay de edades y todo para poder ir y entregarlo así? Donde hicimos el acercamiento en la aldea Chimoté se habló con los representantes de la comunidad de ahí y se hizo más fácil el entregar la ayuda. Perfecto. Bueno, Odili, nosotros también llegamos a un lugar aquí en la capital donde hay una familia que son seis integrantes de la familia Walimcal. Nosotros lo sacamos también en TN23 ayer sobre esta historia de estas personas que tuvieron que venir aquí a la capital porque fueron trasladados, fueron trasladadas dos, es lesbia de 22 años y una nena de 11 años que ellas venían heridas de Uspantán y las trasladaron al hospital Roosevelt, ya están de alta y nosotros los visitamos ayer en una habitación que tienen acá en la capital. También solicitamos el apoyo para ellos porque están más cerca, como dice Juan Carlos, pues estas comunidades se está haciendo el traslado para allá de la ayuda, pero aquí también, así que se pueden abocar con nosotros también allá en Canal 3 para que nosotros podamos darle este apoyo a la gente que sí lo necesita definitivamente. Ellos son los únicos que están a la capital de los que nosotros sabemos que son seis integrantes de esta familia Walimcal Odili para comentarle a la gente, pues porque muchos dicen quiero ayudar, pero no puedo ir hasta allá, pues pueden ayudarlos a ellos. Habíamos ya dejado los números de cuenta, pero también pueden abocarse con nosotros en Canal 3 para poder ayudarlos Odili. Claro que sí, ese es el llamado de Carla Mejía, gracias Carla, también gracias a Juan Carlos Aquino por toda la información, la unión hace la fuerza Teletenango en la zona 11 capitalina, es la sede para que usted pueda abocarse y traer consigo la ayuda humanitaria para estas familias también afectadas por el paso de estas tormentas en Guatemala, tanto ETA como IOTAN, marcado nuestro país, pero también la solidaridad y la empatía han estado presentes, que es lo más importante, la resiliencia. Vamos a una pausa para enseguida regresar con más información, aquí en TN, todo noticias, no cambien.